¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal. Gente, bienvenidos a TheWolf. El día de hoy muchachos nos encontramos aquí en columnas de Jade, gente, porque por fin hemos encontrado a todos los animales del libro de caza. Chicos, bueno, vamos de paso a continuar cazando un poco más por aquí. No sé si de pronto vamos a correr con la suerte de encontrarnos a un super champion, a uno de los líderes más grandes. Vamos a explorar un poco y aprovechando también que hay bastante gente por aquí, entre ellos mi estimado Chalo. Gente, aprovecho para mandar un saludo a mi estimado Chalo. Y bueno, gente, vamos a ver si corremos con la suerte, ¿no? De pronto, muchachos, de pronto. Puede ser. A ver, que aquí ya encontramos al menos un líder, un ibiselíder nivel 93. Vaya, vaya, gente. Messi, Messi, gente. Y no porque sea un Goat, sino porque me sirve, me sirve, chicos. Este me sirve para esto. No sé si al fin pueda yo terminar de jugar esta competencia, que la verdad... Aunque bueno, me están pidiendo más que todo, son animales pequeñitos, ¿no? Podría intentarlo. Podría intentarlo, gente. A ver. Vale, creo que ya, ¿no? Ya pusieron Port. Los que vinieron, vinieron. Y los que no, no. Tómalo. A la miércoles, 980.000 de vida. Holy shit. 980.000 de vida. Ese cabrito, en serio, que ni siquiera es... Bueno, es un poquito nada más más grande en tamaño y eso que nosotros. Pero de resto, no. Y vale, prácticamente casi un millón de vida tiene ese cosito, ¿no? Wow, gente. Wow, wow, de verdad. A ver, que los animales que más me costó llegar a encontrar fue el tigre de Amoy. Creo que se llama el Paraseraferium negro. Ese sí conté con mucha suerte y lo llegaron a compartir. El entelodonte, creo que tengo... Ah, no. El entelodonte tengo dos. Ese no fue tan complicado, la verdad. Incluso el entelodonte, chicos, lo encontré pocos minutos antes de grabar el video del entelodonte, ¿ya? Porque incluso no sé si ustedes se llegaron a dar cuenta de que cuando yo hice esa misión ya tenía un entelodonte cazado. Y era justamente el champion de ese que, pues, que lo había encontrado y, a ver, no lo iba a dejar pasar ni lo iba a perder, ¿no? Era un entelodonte líder. Así que me servía muchísimo y después, la verdad, también volvió a aparecer otro más. Así que, pues, por esas razones que tengo dos y, pues, ese se puede decir de que no me ha causado tanto... No me causó tanto problema para llegar a encontrarlo. Ese tigrecito fue el que encontré, el tigre de Amoy. Ese sí lo encontré yo. Obviamente no iba a poder contra ese tigre solo. No pude ni siquiera contra esos. Ahora mucho menos voy a estar pudiendo contra el otro tigreciño. A ver, estas me humillan, ya lo sé. Estas me humillan, ya lo sé. Bueno, les bajamos bastante vida. Vale, más de la mitad a ambas. Vamos de nuevo allá. Regresemos allá a atacarlas. A ver, otro que también que me costó fue una de las aves. Una de las aves me costó bastante ganarles. Vale, este creo que ya las mata ahí. Las mata. Uy, esa serpiente se iba a ir a seguirlo. Se iba a ir a seguirlo, chicos. Vale, 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 vale. Ya se murió una. Ya se murió una y la otra se muere aquí. Listo. Listo. Se ha muerto. Vamos a ver. No, nada. No aparece nada, chicos. No aparece nada. El calicoterio, el marciano. Ese también llegó a aparecer, gente. Incluso ese me lo compartieron. Ese me lo compartieron. Yo me encontraba en otra sala haciendo misión. Y me lo llegaron a compartir. Entonces, ese creo que solamente lo he visto también una sola vez, me parece. Ahora vamos a revisar el libro y pues de paso salimos de esas dudas, ¿no? Y gente, el del anterior video, el rino, el rino asiático fue un dolor de cabeza total de varios días. Incluso pensé que no iba a tener la suerte y lo encontré fue gracias a que lo compartieron. Porque si no, gente, eso no hubiera sido posible. A ver, creo que era... No, la garza real, no. La garza real ni siquiera es originaria de este mapa. Creo que era otro de los de las aves esas, de los pájaros, de los pajaritos esos. A ver, a ver, a ver, ¿qué es esto que hay acá? Otro líder. No, ese no es líder. Vámonos al den. Vámonos al den. Y bajamos, chicos. Bajamos acá a la zona en donde llegan a aparecer muchos animales grandes. Incluso donde llegué a ver al calicoterio. ¿Ya? El mono ese también. Ese mono solamente... Ese mono creo que lo he visto una vez nada más. El simiopiteco. Ese solamente una vez. A ver, vamos a ver. Creo que sí. Creo que solamente una sola vez. Y la vez que lo miré creo que tenía como más de 8 millones de vidas. Si no estoy mal. Creo que tenía más de 8 millones de vidas. Buitre negro. El buitre negro también ya lo encontré. Vale. Y acá abajo. ¿Qué cantidad de animales que hay, gente? Vale. Dos rinos. Dos rinos. Súper. Ope. Ey, 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 ey. No, 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 no. No, 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 pero me encerraron, gente. Miren eso. Me encerraron entre los... Entre los 6 abusivos. Abusines del... Con el tío Wolfín. Gente. Abusines con... Contra el tío Wolfín. A ver, ¿qué es esto que hay acá? Ese cocodrilo sí es... Sí me ha salido varias veces. Ese sí. A ver... Pajarito. Ah, no. Es una garza. Es una garza. Gente, es una garza. Es una garza. Y miren, por cierto, ya vamos... Estamos a punto de alcanzar los 300 millones de experiencia. La verdad es que no he estado tan activo. Creo que donde hubiera estado full vicio, estoy totalmente seguro. Ya sería como mínimo, como mínimo, por ahí un nivel 92. Pero la verdad es que he estado algo... Algo inactivo, chicos. Algo inactivo. Lo que sí es que entro a hacer misiones. Y pues a la hora de grabar los... Los vídeos, ya. Los vídeos que hemos estado subiendo aquí. Vamos a ver qué es lo que han encontrado. ¿Qué es lo que han encontrado estos... Estos muchachines? A ver. Ah, yo necesito... Creo que necesito ese, ¿no? Creo que se lo tengo de misión. Vale, vale, vale. Ataquémoslo un poquito por aquí. Yo creo que con esto ya es más que suficiente, ¿no? Pongamos el tótem. Y creo que se lo tengo de misión, gente. A ver... Ah, no. Mata a cuatro macacos negrolidos. Y no es el mismo. No, no. Macaco negro líder. No. No, no, no. Ese no es el mismo. No, ese no es el mismo. Y me faltan... Y me faltan... Otro dos, ¿no? Vale, ese es el buitre. No, el... La otra águila. Que de verdad, cuando la encontramos... Es súper complicada. Súper difícil. La verdad es que... La verdad es que... La verdad es que... Nos estuvo derrotando muchísimo a todos los que estábamos ahí en partida. Bueno, tampoco había alguien que fuera de pronto un leyenda definitiva. Yo creo que ni siquiera un... Un leyenda había en esa partida. Entonces, por eso era que... Por eso era que... Gran leyenda es que se llama, ¿verdad? Gran leyenda o... Sí, me parece que sí. Ni siquiera había de esos. Entonces, por eso fue que se nos complicó. Era de estas, chicos. De estas, de estas, de estas. ¿Cómo es que se llama esta? Águila Filipina. A la miércoles. ¿Cuánto tiene de vida esta? ¿Tú lo tienes? 600.000, ¿no? Sí, 600.000. Esa era. ¡Hala! ¡Hala! Miren cómo me ha... Me ha humillado, gente. ¡Ey, ey, 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 ey! A ver. A ver... ¿Qué hay aquí? Creo que ya... Creo que ya exploramos el mapa. No encontramos, la verdad, la gran cosa. No sé. Creo que después de esa pequeña actualización que han llegado a hacer, han llegado a optimizar el, el, el... El tiempo de... Pues en que salen los, los champions, ¿no? ¡Ay! De paso, gente. ¿Verdad? Ya que tenemos allá arriba en la tienda. Tenemos... Sí, sí, sí. Sí. Yo creo que ya no encontramos nada aquí. Vale, gente. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Encontramos creo que dos líderes. Dos líderes. A ver, vamos a reclamar el cofrecito. Y vamos a ver las, las, las... Los emojis y los movimientos disponibles, gente, de esta semana. Vale. ¡Hala! A ver. ¡Hola! ¡Oh! Miren qué bonito este. Miren qué bonito este. Por cierto, gente. Por cierto, gente, unanse a mi grupo de difusión en Whatsapp. Voy a estar dejando el link en la descripción y en el comentario fijado, chicos. Ahí incluso les estoy llegando a pasar los emojis. Estos emojis los estoy pasando para que los utilicen, chicos, con sus amigos. Vale. También me gustan. Miren lo que bonito. Ojos enamorados. Vaya, 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 gente. ¡Hala! ¿Qué está haciendo este? ¿Qué está haciendo este, gente? ¿Es en serio lo que...? A ver. ¡Ah, vale! Se está rascando. Yo dije, ¿pero qué vas a hacer? ¿Acaso te vas a lamerlos? ¡Ey, gente! Miren eso. Cuando lo voy viendo aquí alzó la pata, se echó alzó la pata. Yo dije, ¿pero qué vas a hacer, puerco? Y no, se está rascando. ¡Ah! Vale, me asustaron, gente. Me asustó la gente de Rx Games. Dije, ¿qué está haciendo este puerco? ¿Pabonear? Vale, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Esta ya había salido antes. ¡Wow! ¡Montón de tesoros por 250 piedras lunares! Creo que este es el mejor podio que de momento ha llegado a salir. ¡Wow! ¡Mírenlo! ¡Qué bonito, de verdad! No sé si valga 250 piedras lunares. O sea, si valga la pena gastar eso. Pero... Pero está muy god, gente. Está muy god y el mejor de los podios de momento. Que si las piedras lunares, créanme. Me sobraran. Si yo tuviera unas mil o dos mil piedras lunares, no dudaría en comprarlo. Y pues ya lo tendría equipado, chicos. Está muy bonito, está muy bonito. Vale, gente. Vámonos al libro, entonces. Listo. Yo creo que ya. Ahora sí. Siempre me encanta venir acá al libro por esa animación épica a la hora de entrar aquí. ¿No? Listo. Columna de Jade. Pero miren, esa columna de Jade apenas con un 8.5%. El menor porcentaje de todos los mapas aquí en el libro. Pero bueno, gente. Hemos completado todos los animales de aquí del mapa. Miren esto. Los tenemos todos. No los he reclamado. Quiero ver algunos de ellos. Incluso varios. No los he podido ver y analizarlos bien, gente. Porque... Ustedes saben cómo es cuando aparece un gran líder que todo el mundo llega y utiliza tormenta, aro de fuego, el granizo, todo ese poco de cosas. Y a veces ni siquiera se pueden ver los champions bien del color que son o incluso las habilidades que tienen. Vale. A ver, esta de aquí. Ahorita la reclamamos, ¿no? Buitra en negro. Vale. Esta me gusta mucho el color de la básica. Miren, creo que la que es champion es de color rojo. Dicen, Mangshan Pit Viper. Es originaria de las montañas Mangshaning de China. Esta serpiente esquiva y altamente venenosa habita en densos bosques subtropicales. El íbice, ¿vale? Este es el íbice normal. El tamarao. El elkin. El caimán chino. El león marsupial. Este me gusta mucho, gente. Este es bastante bonito, ¿verdad? Es el león. El rinoceronte asiático. El entelodonte. Gente. Un mamífero omnívoro extinto. Vagó por Eurasia durante las épocas del leoceno. Y el oligoceno, conocido por su apariencia de cerdo, era un depredador formidable. Sí, un depredador súper épico, gente. Vale. Tigre de Amoy. El calicotérido. Este no lo leímos la última vez en la descripción. Decía, bueno, calicotérido. Un herbívoro extinto presentaba garras largas y una cabeza parecida a la de un caballo. Probablemente usó sus garras para derribar ramas para alimentarse. Este era gigantesco, muchachos. Gigantesco. A ver, el gigantopiteco. Un simio extinto vivió en la antigua Asia con una altura de hasta 10 pies. Fue el primate más grande que jamás haya existido. Conocido por su enorme tamaño. ¿Cuántos gigantopitecos he casado? 18. ¿Cuántos para hacer a serium? 10, gente. 10, gente. Vale. Ok, vale. Listo. Zorro volador y la lechuza común. Ahora sí, el puercospin de la India vale bastante bonito. Esto ya los habíamos visto. Como los más comunes. El siamang. Este también es bastante bonito. El macaco negro líder. Necesito de estos, muchachos. Necesito de esos macaqueños. Macacos. Buitre negro líder. Miren lo que bonitos esos colores. A menudo llamado buitre negro. Es un símbolo de poder y gracia. Busca basura en vastos territorios. La víbora del pozo de mank líder. Mírenla. Qué colores, gente. Wow. Gente, qué god esa serpiente. El tamarao, la verdad, lo veo bastante sencillo. Como que no se esforzaron en el diseño de él. El elkin también lo veo incluso bastante sencillo. No sé, más llamativo el elkin normalito. Malito, ¿no? Caimán chino parece un alligator, ¿verdad? El león marsupial líder. Este sí se ve bastante bonito. El león marsupial poseía mandíbulas poderosas y dientes grandes y cortantes. Se ganó la posición de super depredador en la Australia del Pleistoceno. Wow. Qué god. El rino. Miren este rino. Lo único que tiene son como huecos o como lunares. En la parte de sus patas y la parte inferior de su cuerpo, ¿no? El resto no tiene nada de épico o ninguna cosa. Dice también llamado rinoceronte indio. Cuenta con una piel dura parecida a una armadura. Tío Wolf habla bien. Y un solo cuerno, a pesar de su formidable apariencia, es un herbívoro. Bastante normalito. El entelodonte. Miren esto. Yo no lo había detallado bien por lo que ya les dije. La gente utiliza tormenta, granizo, anillo ardiente. De todas las habilidades y a veces no se pueden ver bien. Cerdo Terminator. Era un omnívoro formidable. Su poderosa mandíbula y su robusta constitución lo convirtieron en un super depredador superior. Vale. Depredador superior. Cuatro entelodontes. He cazado, gente. Águila Filipina líder. Miren esta. Solamente una he cazado de estas. El tigre de Amoy. También solamente uno. Lo veo que es como más rojo. Más rojo dice. El tigre del sur de China alguna vez estuvo muy extendido en los bosques del sur de China. Este esquivo de predadores está también adaptado para cazar tanto en tierra como en agua. Vale. Calicotérido líder, gente. De este he cazado tres, chicos. Dice. Parecía una extraña mezcla de caballo y simio. A pesar de ser herbívoro, era un mamífero formidable. El gigantopiteco. Miren el color de ese gigantopiteco y parece que está cubierto como de plantas, ¿no? Dice. Enorme simio prehistórico. Medía hasta tres metros de altura. Vivió en la antigua Asia. Su dieta probablemente consistía principalmente en bambú. Y el último. El paraceracerium negro líder. Miren esta belleza de paraceracerium. Es como un paraceracerium albino. Con esos logos o esas rayas o esos tribales en su cuerpo. Que hace que se vean muy bonito, ¿no? Dark paraceracerium era un mamífero terrestre gigantesco. Es el más grande que jamás haya existido en la tierra, gente. Vamos a ver qué tantas cositas nos dan aquí al haber encontrado esto. Vale. Reclamar todo. Veinticuatro gemas. Veintitrés piedritas. Y creo que ya, ¿no? Ya. Sí, creo que ya. Eso al menos ahí. Vamos a reclamar aquí. Setenta gemas, muchachos. Y aquí. Ciento veinticinco gemas. Vale, vale, vale. Necesito seguir cazando en este mapa. Porque al parecer hay mucha probabilidad de que me den bastantes recursos. Bastantes gemas principalmente, ¿no? Que es lo más importante. Y según esto, vale. Ya tenemos entonces más de veinte mil gemas. Así, casi las quinientas mil piedras lunares, gente. Se viene video gastando gemas, gastando piedras, gastando moneditas, gente. Y subiendo mucho más nuestro poder, gente. Ahora sí, muchachos. Yo creo que entonces ya estaremos dejando este video por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden. Por favor, dejar su poderosísimo like. Y suscríbanse a este canal para que no se pierdan de los próximos videos. Ahora sí. No siendo más. Se despide Tio Wolf. Hasta la próxima. Bye.